Así terminó el universo cinematográfico de DC tras 10 años de historia, con este mal chiste como burla, con el mismo trato que Warner y los directivos le dieron a sus personajes. Absolutamente triste y de una forma anticlimática, en 2023 se cerró una etapa para ser reiniciada en 2025, ahora bajo el mando de James Gunn con Superman Legacy. Pero falta mucho para eso y de hecho, este video no es un análisis del desastroso universo de DC. Esto es una segunda parte de este buen video en el que viajábamos a un mundo alterno, donde que hubiera pasado si DC hubiera seguido la fórmula Marvel. Ahora nos toca el caso contrario, hablaremos y viajaremos a un mundo donde Marvel decide seguir el camino del fracaso y copiar la fórmula de DC, así que comencemos. Para comenzar tenemos a Man of Steel por Capitán América el Primer Vengador en 2013. Esta película es una película de origen puro, el Capitán América el Primer Vengador, similar a la película original de Marvel, enfrentándose a Cráneo Rojo, que tiene como única diferencia su final, donde el Capitán América despierta 70 años después en una Nueva York violenta, donde Iron Man es una especie de antihéroe por encima de la ley. Batman v Superman por Iron Man y el Capitán América en 2016. Tony Stark está buscando capturar a la organización criminal de Kingpin, que ha estado manchando su imagen. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos intentará detenerlo con dos planes. El primero será el Capitán América, con el cual tendrá una batalla por toda la ciudad de Nueva York. Y el segundo, el General Ross convertido en Hulk Rojo, que destruirá y acabará con muchas vidas, por lo cual tanto Iron Man como el Capitán América tendrán que dejar de luchar en contra y unirse con la ayuda de un Bruce Banner que llegará como sorpresa para ayudar como Hulk. La película termina con Iron Man limpiando su imagen, el Capitán América dejando de trabajar para el gobierno y Bruce Banner proponiendo un equipo de superhéroes. Escuadrón suicida por Thunderbolts en 2016. Al mando de Black Widow y Hawkeye, un equipo de superhumanos convictos conformado por Falcon, Luke Cage, Taskmaster y Jessica Jones trabajará para el gobierno de Estados Unidos en una misión contra la organización de los Diez Anillos donde tendrán que enfrentarse al mandarín y su místico poder en China. La película termina con Tony Stark presentándole la iniciativa de los Vengadores a Black Widow y Hawkeye. Wonder Woman por Hulk en 2017. Una película totalmente de origen de Hulk ubicada años antes de la película de Iron Man y el Capitán América con un Bruce Banner conociendo a Betty Ross, Tim Blake y a su amigo Saks los cuales estarán trabajando para el gobierno en un proyecto relacionado con la radiación y los rayos gamma que harán que tanto Bruce como Saks se conviertan en Hulk y el hombre absorbente. Hulk tendrá que acabar con Saks para evitar que este se robe la tecnología y experimentos que estudiaron y al final tendrá que escapar dejando atrás a Betty y a Tim Blake. Justice League por los Vengadores en 2017. En una versión muy manipulada por el estudio y Disney, Josh Whedon reemplazando en la dirección por Taika Waititi y con un elenco enojado, Marvel estrenan a los Vengadores con una alineación conformada por el Capitán América, Iron Man, Hulk, Black Widow, Hawkeye y Thor. Los Vengadores tendrán que enfrentarse a una invasión alienígena de los Kreeks liderados por Ronan el Acusador que vendrá con el objetivo de adueñarse del planeta para obtener sus recursos. El equipo peleará juntos por primera vez con la ayuda del dios Thor que llegará para impulsar a los Vengadores a su primera victoria. Aquaman por Thor en 2018. Una versión muy similar a la estrenada por Marvel en 2011 al estilo Shakespeareano de Hamlet con el cual se identifican las dos películas. Loki dará un golpe de estado en Asgard tras la muerte de Odín para intentar adueñarse del trono por lo cual Thor con sus amigos tendrá que luchar con él para encarcelarlo. La escena poscrédito revelará a Surtur despertando y haciendo un llamado al Ragnarok. Shazam por Capitana Marvel en 2019. Ubicada en la actualidad, una joven Carol Danvers, fanática de los Vengadores, visita la ciudad de Nueva York para conocer y fotografiar la zona donde pelearon. Ahí se encontrará con un Kreeks el cual había sobrevivido, el cual la teletransporta a su planeta donde Carol debido a la radiación conseguirá poderes espaciales. Conocerá la historia de los Kreeks y su dictadura bajo el régimen de Ronan, por lo cual los ayudará a terminar sus lazos con el régimen restante de Ronan, liderado bajo el comandante Marvel, del cual adoptará el nombre de Capitana. Beards of Prey por Black Widow en 2020. Debido al éxito de su personaje en Thunderbolts y los Vengadores, tendremos una película de origen de la Viuda Negra con el Cuarto Rojo y su vida pasada en la Unión Soviética en la década de los noventas. Una película de espionaje y acción desenfrenada dirigida por Matthew Bone, similar a la versión de Marvel del 2021. Wonder Woman 1984 por Hulk II en 2020. Bruce Banner se convirtió en un héroe gracias a los acontecimientos de los Vengadores, por eso vuelve a Nevada para encontrarse con sus amigos. Sin embargo, se encuentra con que Betty está sufriendo cáncer y Tim Blake se ha estado radiando de rayos gamas, lo cual lo ha convertido en el líder. Este le pedirá ayuda a Bruce para salvar a Betty robando al gobierno de Estados Unidos, por lo cual enviarán a un Red Hulk más controlado para detenerlos. El líder causará todo un desastre en Las Vegas derrotando a Red Hulk, que hará que Bruce tenga que detenerlo asesinándolo, perdiendo a su amigo y a Betty al mismo tiempo. Zack Snyder Justice League por Los Vengadores de Josh Whedon en 2021. Josh Whedon regresa a Marvel para terminar su versión de Los Vengadores del 2017, mostrándonos cambios en la trama como que Rodnan en realidad venía por una gema del infinito ya que trabajaba para Thanos, que Hawkeye moría sacrificándose por Black Widow, y que al final salía Nova para ofrecerse a ayudar a Los Vengadores en un futuro. El Escuadrón Suicida por Thunderbolts 2 en 2021. Ahora con Red Hulk como parte del equipo, nuevamente liderados por Hawkeye y Black Widow, se tienen que infiltrar en la isla de Kenosha, donde los Diez Anillos han estado haciendo experimentos con los Kree, que los llevará a pelear con una especie de bestia mutante por toda la isla. La película acaba con la muerte de Hawkeye. Black Adam por Kang en 2022. Aquí vemos la vida de un pequeño Iron Lad, hijo de Tony Stark, en una realidad alterna donde está en un grupo de Young Avengers, el cual tiene que enfrentarse a una especie de fin del mundo ocasionado por Ultron. Los Jóvenes Vengadores inventan la manera de viajar en el tiempo, pero Ultron asesinará a cada uno de los miembros de los Jóvenes Vengadores, excepto a Iron Lad, el cual podrá viajar en el tiempo con un gran trauma y resentimiento con Ultron, y su creador, el nacimiento de Kang, el conquistador, la película. Shazam 2 por Capitana Marvel 2 en 2023. Carol Danvers se vuelve una especie de guardián espacial que ayudará a diversos planetas y tendrá que trabajar así. La verdad no me queda cabeza para pensar en una trama, igual Shazam 2 es toda ridícula. The Flash por Los Vengadores 2 en 2023. Aprovechando de que Flash tiene que ver con los viajes en el tiempo y para tener un cierre, no como el universo DC que todo lo hicieron con los ojos cerrados, esta película que en la vida real funcionó como una Liga de la Justicia 1.5, aquí será una secuela de Los Vengadores con Kang como villano. Iron Lad, ya crecido y rebautizado como Kang el Conquistador, llegará a la tierra presente para retar a los Vengadores, que con los nuevos agregados, los Thunderbolts, Capitana Marvel y Nova tendrán que enfrentarse al ejército de Kang. La batalla será larga, pero los Vengadores a través de la idea de Tony Stark de crear a una inteligencia artificial llamado Ultron con una de las gemas del infinito, lograrán derrotar a Kang, el cual escapará en el tiempo. No será un final total, pero al menos sería un final en lo alto con los Vengadores unidos. Blue Beetle por Spider-Man en 2023. Igual que Blue Beetle, desconectada totalmente de la realidad, pongamos una película de origen de Spider-Man, porque a Marvel Disney, al igual que a Warner, le salió de los huevos cuando su universo está a punto de morir. Aquaman 2 por Thor 2 en 2023. Surtur cumplió su promesa e inició el Ragnarok. Por eso Thor, sus amigos, Hyundai y la ayuda de Loki tendrán que enfrentarse al fin del mundo de los Asgardianos. Lucharán y ganarán impidiendo la destrucción de Asgard. Thor dejará libre a Loki como agradecimiento a su ayuda. Y así terminará no solo la película, sino también el universo Marvel si fuera DC. Entonces, aquí termina el DC por Marvel. Como pueden ver, todo se hace a las prisas porque en la realidad todo fue un desastre. Hay que agradecer que al menos en la vida real pudimos ver un buen universo Marvel y orar porque ahora, de la mano de James Gunn, DC puede hacer bien las cosas. Terminemos el video aquí.